¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días. Encontramos algo de comida. Ven. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Tú quieres? No. Eh, tío, tranqui. Estamos a salvo. ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad. ¿Y? Sí. Mira. Mira esto. Mira esos hijos de puta. Se congregan ahí abajo todos los días, vigilando el puto puente. Cuando cae la noche, se quedan unos pocos. Tras el ocaso, es el momento. Cuando no queden muchos, nos vamos en silencio. Podría funcionar. Funcionará. Funcionará, fijo. Vaya. Vale, ¿listas? ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico. Vaya tío tan malo. A ella no parece preocuparle esto. ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste. Vamos a unirnos a ellos. Sí. ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas. Sí, tal vez tengan un motivo. Así que no sabes dónde están, pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos. Te diré algo. ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma. También buscamos a los luciérnagas. Estamos aquí. Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras. Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana. Si tú y tu cría queréis uniros, lo haremos esta noche. Será mejor que descansemos. Dice que es hora de irnos. Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase, siempre juntos. Juntos. Siempre juntos. Entendido. Bien, bien. Bueno, ¿listos? Sí. Vale. Venga, no os separéis, ¿vale? ¿Lo habías intentado antes? Pues sí. Me tranquiliza. Tranquilo, abuelo. Solo espero que sepas el camino. Por aquí. Acabemos con ellos en silencio. Vale. Vale. Acabemos con ellos en silencio. Calentándome como puedo. ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado a algunos infectados, pero ni rastro de esos turistas. ¿Crees que siguen en silencio. ¿Crees que siguen en la ciudad? Sí, siguen aquí. ¿Qué? 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 Hay un tipo ahí arriba, junto a la luz. Los veo. ¡Had algo para escondernos! ¡Had algo para esconder! ¡Had algo para esconder! ¡Ahí mismo! ¡Estás seguro! ¡A por él! ¡A por él! ¡Badlo! Genial, lo logramos. Genial, logramos. Genial, logramos. Genial, logramos. Genial, logramos. Genial, logramos. Genial, logramos. ¡Lo veo! ¡Cúbreme! 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 ¡Joder! ¡Cúbreme! ¡Vamos por debajo! ¡Vamos! 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 ¿Cuántas balas quedan? ¡Nos van a matar! ¿Qué más podemos hacer? ¡Saltemos! ¡No! ¡Está muy alto y no sabes nadar! ¡Yo te subo! ¡Corre al otro lado! ¡Mierda! ¡Manténme a flote! ¡Eli! ¡No disputas! ¡Eli! ¡Eli! ¡Nos! ¡No! ¡No! Está despierto. Eh, tú. Estamos vivos. ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno. No pasa nada. Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua. ¿A ti qué coño te pasa? ¡Henry! ¡Ey, ey, ey! Está cabreado, pero no va a hacer nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte. No. Teníais posibilidades. Y lo hicisteis. Pero volver. Significaba ponerlo en peligro. ¡Atrás! Si fuera al contrario, ¿habríais vuelto a por nosotros? Te he salvado. A mí también. Nos habríamos ahogado. No pasa nada. Estoy bien. Bueno, que conste que me alegro de volver a veros. La torre de radio está al lado de este barranco. Vale, el lugar estará repleto de suministros. Te alegrarás de no haberme matado. Eh, vamos a registrar esta zona. A ver qué encontramos. Ha sido intenso. ¿Estás bien? Sí. Vamos a buscar esa torre de radio. Eh, tal vez podamos encontrar algo en ese barco. ¡Mantén los ojos abiertos! Lo sé, de sombra. ¡Ah! ¡Vamos! Ellie, creo que he encontrado otro de los cómics que estabas leyendo. Genial. ¡Vamos! 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 ¿Podemos salir por aquí? No hay forma de llamar. No hay nada. Ya somos dos. Está atascada. Vale, Joel. Como gustó. Habrá que encontrar una manera. Eso está en una especie de raíz. Tal vez podamos utilizarlo. ¡Mirad, un generador! Esperad. Henry, prueba ahora. No llego. De acuerdo. ¡Sí, funciona! ¡Sí, funciona! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Es una especie de alarma. Aquí vivía alguien, pero por lo que parece ya no. ¿Quién se quedaría aquí? Alguien que pensó que estaría salvo en un sitio así. Vaya, genial. ¡Belly! ¡No! Tranquilos. ¡Sam! ¡Ponte en esos puentes! ¿Listo? ¡Shh! ¡Silencio! 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 ¡Nos Kindern! ¡Aaah! ¡Ay...! ¡Anaca! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Culpa mía. Quizá he activado una puerta de seguridad. Henry, a ver si la levantamos. Pues... Está complicado. Sí. ¡Chosquiadores! Oye, esto no se mueve. ¡Venga, largo de aquí! Sam, no te separes de él. ¡Kenry, tenemos que largarnos! ¡Cuida de él! ¡Venga! Todo irá bien. Sí, lo sé. Muy bien, vamos. A ver si encontramos la salida, ¿no? Vale. ¿Lo has visto? Quédate. ¿Vieces? ¡Señor! ¿ selesor! No te has visto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Y no te vas a quedar. ¿Y tú? Estaré bien. Vamos, adelante. ¡Preparaos! Mierda. Allá vamos. Mierda. La puerta está abierta. ¡La puerta está abierta! ¡Va! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Aire fresco! Mirad esto. ¿Es una puta broma? Gracias por avisar al otro lado. ¿Dónde está la torre? Queda poco. Venga, vamos. ¿Cómo te va, pequeño? Ha ido por poco, ¿eh? Sí. No ha sido nuestro mejor momento. Pero lo logramos. Sí. Mira eso. Sí. ¿Qué te dije, eh? Veamos cómo rodearlo. ¿Y tú? ¿Qué tal lo llevas? ¿Todo bien? La última vez que vi a Henry me cargué a un par de infectados. Estarías orgulloso. Sí. ¿Cómo era este sitio sin infectados? No puedo ni imaginarlo. Ha sido una auténtica oscura. Ha sido una auténtica oscura. No, sí. Ya. ¿Cómo os encontraste? No. ¿Qué tal? Mi amiga, Marlene. Le doce de mi. Maratón. ¿He tenido que ir así? Sí, bueno. No he abrado más. ¿Qué tal? No. Te daré yo, ¿eh? ¡Suscríbete! Solo tenía cinco años cuando estalló el córdice. No recuerdo mucho. Pero sí que vivía en un barrio igual que este. ¿Tú qué recuerdas? Barbacoas. Mis padres organizaban unas barbacoas enormes e invitaban a un montón de gente. No sé, lo que más recuerdo es el olor. Es raro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, perritos! No creo que quieras acercarte a estos. No son como los de la zona. Estos son salvajes. ¿Qué es esto? Oh, esto es un camión de helados. ¿Un camión de helados? Sí, Henry me habló de ellos. Vendían helado desde el camión. ¿Qué? Ni hablar. ¿Joel? Es verdad. Iban con esto por ahí, poniendo una música horrible y muy fuerte. Y los chicos venían y compraban un helado. Tú te estás quedando conmigo. ¿En serio? Tío, qué época tan extraña la tuya. Te lo dije. A ver lo que tenemos. A ver lo que tenemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡El techo se cae a cachos! ¡Ten cuidado! ¡Gracias! ¡Eli! ¡He encontrado otro de los cómics que estabas leyendo! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No!